A esta licorera llamó una persona por teléfono haciéndose pasar por el dueño del restaurante Mar Azul y solicitando cierta cantidad de whisky que requería de manera urgente. Le dijo al dueño de la licorera que tenían un empleado y que ese empleado se dirigía hacia la licorera para que verificara estampillas y verificara que el producto era original, correcto. El hombre luego de escoger el whisky, por cierto el más costoso, avaluado en un millón 500 mil pesos, le dijo al propietario del establecimiento comercial que se lo pagaba en una supuesta bodega que estaba ubicada cerca de la Plaza Guarín. Ambos tomaron un taxi y se dirigieron al lugar. El sujeto se bajó, cogió las cajas de whisky y se fue supuestamente hacia la bodega donde le irían a cancelar y el señor se quedó esperando en el taxi a que volviera para llevar el resto de cosas que eran las más baratas. El tipo le pegó a lo más duro. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el tiempo, pasaron 10, 15, 20 minutos y en vista de que no apareció, pues se dio cuenta que lo habían robado desafortunadamente. Esta no sería la primera vez que utilizan la imagen de Mar Azul para robar licoreras. Inclusive se cree que es la misma persona la que ha cometido todos estos hurtos. Con otra licorera, pues la verdad no recuerdo el nombre de quiénes fueron, también fueron víctimas, se hicieron pasar por Mar Azul y lo más curioso que nosotros mirando el video es la misma persona. Y en otra oportunidad, en un almacén que suministran todo lo que es losa, cubiertería, todo lo que es un almacén, que lo voy a decir porque son muy reconocidos acá en Bucaramanga, Cristalería La Paz, allá se presentó un sujeto también a pedir a nombre del restaurante Mar Azul, cosa que no ocurrió porque allá sí nos conocen a nosotros y se dieron cuenta que eso era falso. Todas las evidencias de este caso están en manos de la policía, que se encuentra adelantando la investigación para conocer la identidad y el paradero del sujeto. Gracias.